¿Qué es el tema de los zapalinos? Con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo vamos a seguir contagiando, multiplicando las ganas de ver una ciudad limpia. Justamente el problema es la basura. El problema es que hay muchos sectores de la ciudad que los vecinos los utilizan como basureros clandestinos, porque claramente en un baldío, en pleno centro, no podés tener basura. Caminando con mi compañero por el centro, por ejemplo, veíamos en el estacionamiento de la clínica un gran basural. Y es justo enfrente de la clínica donde van cientos de zapalinos. Al lado tenés espacios verdes, donde en la tarde, si vos pasás por ahí, ves a cientos de jóvenes tomando mate, disfrutando, jugando a la pelota. Pasás por otros lugares que son un lugar de paso, que son un lugar, por ejemplo, en el centro, donde todo el mundo pasa, te topás con los basurales. Hemos visto hace un tiempo atrás que la municipalidad está limpiando el cañadón. Yo, en lo particular, a veces he pedido también, a modo de comentario, digo no, decir que el cañadón desde la ruta 14 hacia el acceso Fortabad también se limpio, porque hemos hecho informes sobre ese lugar y hemos visto cómo los niños en verano juegan en el cañadón. Bueno, por eso es que, a modo de comentario, cuando hacemos nota, lo comento justamente para que se tenga en cuenta. Han limpiado, pero también tenemos vecinos que se va el camión de la municipalidad y te llegan con la carretilla a tirar basura. Y eso es falta de educación, falta de cultura, como lo dice el secretario de Ambiente, Juan Pablo Ián, con quien dialogamos hoy, le hicimos estas consultas, cómo se va a trabajar, qué hacemos cuando vemos que un vecino tira basura, cómo actuamos, cómo es el trabajo que están llevando adelante ellos, qué otras campañas están llevando adelante, cómo van a trabajar en este 2021, en la siguiente nota. Nos encontramos con Juan Pablo Ián, de la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad. Juan, buenos días, feliz año, antes que nada. Bueno, feliz año y buenos días para vos y para todos los que están mirando. Muchas gracias. Bueno, hablar de todos los programas, el trabajo que se viene realizando desde el año pasado, pero bueno, quizás intensificándolo un poco más en este año. Y una de las cosas que nos sigue preocupando, incluso yo te consultaba fuera de micrófono sobre el tema basura. La verdad que nos preocupa realmente como vecinos ver que otros no cuidan los espacios que la municipalidad generalmente está tratando de mantener limpio, ¿no? Sobre el sector Cañadón, y hablo esto, te lo comento a modo de información también. Bien, hace poquito ustedes estuvieron trabajando en ese lugar, pero vemos que la gente incluso hasta ha ido a tirar chatarras. ¿Cómo hacemos los vecinos para denunciar, para solicitar al municipio que interceda ante este tipo de hechos? Mirá, ahora hablamos de eso. Me parece lo que es importante es hacer un poquito de una referencia de todo lo que se viene trabajando o lo que trabajamos en el año pasado, porque tiene que ver mucho con esto que me estás comentando. Bueno, si bien todavía no hemos hecho o no terminamos de hacer el balance de lo que fue las actividades del año pasado, la verdad que hemos tratado de darle a todos los vecinos la mayor cantidad de alternativas para que situaciones de estas no pasen más. Desde la Secretaría de Ambiente tenemos en marcha varios programas que tienden a disminuir y tienden a controlar el tema de los residuos sólidos urbanos. Y hemos, durante gran parte del año, hemos podido trabajar en diferentes programas también, en los cuales el municipio, a través de la Secretaría o a través de servicios públicos, se acercaba a los diferentes espacios, a los diferentes barrios, para desarmar y sanear estos microbasurales que ya son una costumbre acá en Zapala. Entonces, una mala costumbre acá en Zapala. Entonces, uno a la hora de analizar, decimos que pudimos poner en marcha diferentes programas que tienden más que nada a la prevención para que los vecinos puedan comunicarse con nosotros y nosotros retirar cierto tipo de voluminoso o cierto tipo de basura, como ser plástico, como ser raes, como ser aceites o cubiertas, que muchas veces son gran parte de los que componen esos microbasurales. Y, por otro lado, estuvimos presentes entre las diferentes secretarías para poder sanear y desarmar esos microbasurales. Nosotros, durante el año pasado, prácticamente semanalmente, hacíamos un relevamiento de todos los microbasurales, dividiendo la ciudad en dos, y en la cual íbamos atacando, de acuerdo a la complejidad y a la gravedad, todos los microbasurales que íbamos podiendo. Pero, entre dos y tres microbasurales, semanalmente se levantaban. Estuvimos realizando en varios barrios de la ciudad, Tu Barrio Saludable, que era un programa bastante integral, en el cual, aparte de esas manos microbasurales y de hacer una limpieza completa de los barrios, llegábamos con promoción y con educación al barrio, dentro de las medidas que nos posibilitaba el aislamiento que sufríamos en ese momento. Y la verdad es que, dentro de todo lo que nosotros fuimos trabajando, y dentro de todos los barrios que hemos ido saneando o tratando de salvar, algunos, los efectos han sido duraderos y en otros no tanto. La verdad es que, si nosotros no logramos un compromiso mayor de los vecinos, la verdad es que se hace muy, muy difícil. Por ahí lo que la gente tiene que entender es que, desarmar un microbasural implica un costo alto para el municipio, a través de máquinas, de camión, de personal, que tenemos que sacar a otro lado para que lo vaya a hacer. Y la verdad es que, al otro día, de nuevo, estemos con ese problema, la verdad es que termina molestando y termina entorpeciendo, porque tenemos que volver a hacer eso y no le damos la posibilidad a otro barrio de poder ir a trabajar. Y nos ha pasado esto, como me comentás, en el Cañadón, nos ha pasado en otros lugares, que a lo mejor esperan que lo desarmemos para que la gente llegue con carretilla a tirar basura a los 10 minutos que lo desarmamos. Pero es automático, se van y llegan las carretillas con basura. Nosotros estamos trabajando y estamos tratando de afinar algunas cuestiones con Fiscalía para que a través de denuncias poder llegar a estos vecinos y que los vecinos se comprometan realmente en denunciar al otro vecino que lo está haciendo, porque es muy difícil que un inspector pesque, por decirlo de alguna manera, al vecino que esté ensuciando la ciudad. Nosotros lo que tenemos como objetivo de gobierno, que el Intendente nos dijo, es que tenemos que tratar de, más allá de lograr una ciudad limpia, que sea una ciudad conscientemente limpia, digamos, como que realmente tratar de producir un cambio en los hábitos. Nosotros hemos, este año han salido un paquete de ordenanzas que tienden a eso, que están muy buenas, y nosotros tenemos tres o cuatro programas para este año preparados para adecuar la nueva ordenanza de separación en origen con la realidad de esa pala. Para esto van a llegar contenedores y bolquetes nuevos para que la gente pueda empezar a separar. Se plantea la idea de hacer alguna recolección diferenciada en cuanto a días para secos y húmedos, pero necesitamos que la gente empiece a comprometerse con esto. Y lo que también tenemos que dejar claro, Noelia, es que no son todos y que hay muchísima gente que está trabajando súper bien y que nos envía sus fotos y que está compostando y que cada vez son más las botellas que se están juntando en los ecopuntos y que las ecobotellas con nylon adentro ya superamos los mil, o sea que hay muchísima gente que sí lo está haciendo. Pero bueno, tenemos otra parte que no y ahí es donde tenemos que insistir. Bien. Bueno, y teniendo en cuenta esto que vos mencionabas, está haciendo un trabajo con la fiscalía o intensificando esa parte para al momento de recibir una denuncia, ¿no? Ahora, actualmente, yo veo el espacio que limpiaron ustedes, vuelva a estar sucio. ¿Cuál sería lo que yo tendría que hacer como vecino? Primero y principal para que se limpie, porque una chatarra no la podemos ir a sacar los vecinos. Por ahí sí colaboramos con esto de que hay basura domiciliaria, decir, bueno, la echo también a mi carro y la voy a tirar. En eso no hay problema, pero una chatarra ya se complica un poco y eso hace que se siga sumando carretillas de basura. ¿Esa información no la pueden acercar a la oficina de zoonosis de ambiente en Uriburu 366? Y la verdad que nosotros hemos trabajado muchísimo con los vecinos que se han acercado porque hay veces que no llegamos a detectarlos a todos y hemos podido desarmar microbasurales que los mismos vecinos nos han contado. Y en general, esos microbasurales que la gente los denuncia y nosotros actuamos son los que muchas veces más tiempo duran. A ver, y esto es una cuestión de que por ahí tiene que quedar claro, no hay por qué y no hay excusa de ningún tipo para sacar un residuo de la vía pública. Por ahí está esa falsa creencia que porque es algo que no se pudre o es algo que no da olor, nosotros lo podemos sacar enfrente. Nada se puede tirar a la vía pública, nada, está prohibido. Si uno tuviera que descartar residuos voluminosos, o se acerca a la Secretaría y nos pregunta cómo hacerlo, o contrata algún bolquete de manera privada para que retire esos residuos, pero de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia está habilitado el sacar la basura a la vereda. También tenemos que entender que el espacio público, el espacio común es el que tenemos que cuidar entre todos. Es de todos. Juan, esto por un lado, el tema basurales, que ojalá algún día los zapalinos tomemos conciencia y cambiemos esta forma de pensar, porque lo podemos ver en los ingresos a nuestra ciudad, que realmente nos entristece ver los ingresos a la ciudad. Y además, bueno, el daño que le hacemos al medio ambiente. Pero teniendo en cuenta estos cuidados sobre el medio ambiente, se están haciendo otras campañas, se le dan continuidad a otras campañas, como el tema del aceite doméstico, de las cubiertas, como vos mencionabas, electrodomésticos también, que eso es muy importante, no depositarlo, no tirarlo en el basurero. Son todos partes de un mismo problema y todos pueden ser también solución. La campaña del aceite, comestible, la verdad que está funcionando súper bien, que en principio era la que pareció que más tiempo tardó la gente en engancharse, pero ya ahora, en poquitos días más, ya vienen a ser el próximo retiro de aceite. La de las cubiertas también anda muy bien y fueron muchísimas. Y la de los RAES, eso aprendete, la cantidad de residuos electrónicos que estamos recibiendo. Hace poquito hubo un viaje de casi 10.000 kilos de RAES y ya estamos acumulando de nuevo, o sea que la gente se está enganchando. Por eso es lo que digo, Noelia, que me parece que se ha conseguido algo, que no estamos igual y que la gente por lo menos, si bien no alcanzamos los objetivos, siento que el tema está planteado y que sabemos más o menos por qué lado rumbear para lograr esto que vos me decías recién, el cambio de conciencia. El hecho de que una parte de la sociedad ya lo esté entendiendo y poniendo en práctica es importante. Tiene que ser un efecto dominó, ¿sí? Sí, nosotros queríamos trabajar más con los niños este año, no se pudo, así que bueno, veremos cómo está el año que viene, porque me parece que en los niños es que hay que buscar el motor más importante de cambio. Exacto. Juan, otro tema importante también, bueno, las castraciones. Bueno, las castraciones ahora no las estamos haciendo porque está de vacaciones la veterinaria y el personal que está con esa parte. La verdad que tuvimos un año bastante intenso, los números fueron muy buenos y dadas todas las circunstancias que atravesamos durante el año y los momentos de aislamiento obligatorio que tuvimos, la verdad que el número tiene que estar llegando a los mil animales operados, la verdad que es un número muy bueno y esperamos este año mejorarlo. La idea es que en el mes de enero ya retomar las castraciones, que no se venía haciendo, siempre se arrancaba marzo, abril, mayo, este año vamos a castrar en el verano y la idea es que la dinámica o la modalidad de castraciones durante el verano sea con el quirófano móvil y semanalmente por diferentes barrios a modo de campaña. Así que enero y febrero, marzo, calculo que va a ser esa la dinámica y ya después con los primeros fríos volveremos al quirófano de calle Monteagudo. Muy bien. Juan, ¿trabajan en conjunto con las protectoras? Sí, hemos tenido bastantes contactos y buenos contactos este año, por ahí no hemos podido trabajar juntos en cuanto a jornadas de castraciones porque la verdad que fue un año totalmente atípico, pero la idea es ayudarlas y sumarlas porque entendemos la problemática como a todos nos entendemos como parte de la solución. Bien. ¿Por qué te pregunto esto? Porque hay situaciones como el tema de la basura, es decir, ¿dónde denuncio el maltrato animal? ¿Dónde denuncio que hay perras que siguen teniendo crías y que sabemos que no se las opera porque no se quiere? Volvemos a lo mismo, ¿se denuncia? ¿Lo hacemos también en la Secretaría de Ambiente o eso no? ¿Es el mismo lugar? Sí, todo ese tipo de denuncias, lo mismo que en el caso de maltrato o puede hacerse en la policía o puede hacerse en la oficina de zoonosis y nosotros dar una mano y articular para que el reclamo llegue. Después lo que hay que entender muchas veces es que hay cuestiones que dependen de la responsabilidad individual. Entonces no tenemos, por ahí más allá de una charla amistosa, muchas herramientas para lograr un cambio en un propietario que no le entran balas, por decirlo de alguna manera, y no quiere hacerse cargo de su mascota. Entonces como es propiedad de alguien esa mascota, la verdad que muchas veces es difícil. Por eso también entendemos, como decíamos hace un ratito, que el efecto contagio y la conciencia, tanto de basura como de la tenencia responsable, van todos de la mano. Bueno, todos temas que tienen que ver con educación, con cultura y con querer aportar algo a nuestra ciudad también, ¿no? Sí, querer cambiar un poquito y tener una ciudad más limpia. Me parece que si podemos afinar algunas cuestiones en el corto plazo, tenemos que ver resultados. La verdad que me llama la atención la cantidad de castraciones que vos mencionabas durante el año, e incluso años atrás, que las protectoras vienen haciendo castraciones. Es impresionante igual ver la cantidad de animalitos que vuelven, o perras que vuelven a tener crías y se siguen multiplicando. Sí, evidentemente no fue el número que hubiéramos deseado. A lo mejor en circunstancias normales tendríamos que haber tenido un número más alto. Tampoco sé si ese número más alto hubiera sido la solución. Tiene que ser un cambio de conducta. La verdad que muchas veces lo que termina pasando es que la reproducción de los perritos termina siendo tan exponencial que la falta de responsabilidad de unos pocos causa un impacto muy grande. Claro. Por eso es que la educación hoy es fundamental. Y después de la situación que se da, que muchos de los perros que están en la calle, que están en situación de vagabundeo, tienen propietario. Entonces esto contribuye. Por ahí otra cosa que se ve que es bastante particular es que la gente no acerca a castrar a los perros machos, que en general piensa que al macho no hay castral o que va a causar algo. Y la verdad que es súper importante castrar a los machos y también realmente si castrábamos a los machos va a producir un impacto más importante. Bien. Buenísimo. Juan, como siempre, muchísimas gracias. Esperemos poder tener mucha más información durante el año. Vamos a charlar de muchos seguramente porque nos interesa mucho hablar de estas campañas. Por ahí quizás lo hacemos en tiempos más alejados y la idea sería poder repetirlo constantemente para que de alguna forma, como medio de comunicación, aportar también a esa conciencia que estamos buscando en la ciudadanía. Sí, a tu disposición. Muchas gracias. Gracias, Ana. Juan Pablo Ián, a quien le agradecemos muchísimo por charlar con nosotros porque realmente es información que nos ayuda muchísimo a concientizar, nos ayuda muchísimo a que los vecinos tomen conciencia a través de la información y que se sepa que no es agradable decir tal barrio dura una semana limpio porque los vecinos llevan basura hasta ahí. No, no es agradable contarlo, no es agradable decirlo así. Entonces, empecemos a respetarnos porque si yo tiro basura en la casa de mi vecino y le estoy faltando el respeto. Entonces, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con varios cambios y algunas costumbres que tenemos que ir cambiando en una ciudad que si bien es grande, pero a la vez es chica. Más allá de todo lo que ha crecido Zapala, seguimos conociéndonos todos. Entonces, no podemos pensar en ensuciarle el terreno al vecino porque quiero mi casa limpia. No, hay lugares como el basurero municipal que te queda a escasos kilómetros, no gastás nada, no demoras nada en ir hasta el basurero y tirás la basura allá. O de última, llamás a la municipalidad, al corralón, a zoonosis, planteás tu situación si no podés llevarlo y ves la forma de solucionarlo, pero no le ensuciamos la vista o el frente o la vereda, la esquina, al barrio ni al vecino. Son ganas de cambiar nada más. Le agradecemos mucho al Secretario de Ambiente por haber charlado con nosotros y seguramente en el transcurso del año lo vamos a visitar mucho porque quiero que se tome conciencia a través de la información y a través de las notas, quizás de algún informe, vayamos tomando conciencia y vayamos cambiando esta realidad que afea mucho a nuestra ciudad. Vamos a una segunda y última pausa y enseguida regresamos con más información. Gracias. Gracias.